Hola gente de YouTube, Baezchapa, acá estamos en un gameplay de GTA V Esta vez estamos con Franklin y vamos a jugar la misión de Simeon Creo que es la primera misión Nuestro empleo de la semana, ¿eh? De todos modos, felicitaciones No fue fácil elegir un ganador Sí, yo, Lamar, tu hermano Sachi con las Twitches Mira, esto ha sido una gran honor, hermano Pero tengo que avanzar en mi vida Parece que todo lo que hago es dejar que la gente me diga lo que hacer Y no lo hago, y nada cambia Te lo digo, mi hermano, tú me digas exactamente lo que quieres Y yo voy a explicarle a ti por qué no puede ser ¿Qué? Hoy es reposición vehículos que los malos han comprado en exorbitante Interes, pero mañana, juntos Nunca he tenido un hijo de blanco Pero si lo hiciera, quiero que él sea como tú No, no, mierda Hola, Lamar ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Franklin aquí ha sido acargado a empleo del mes Oh, no Creo que él se enojó Y definitivamente se enojó en un año, cuando hay algo que hay que ser uno, yo quiero que no me diga lo que es lo que es ¿Sabes lo que estoy hablando? No me llevo prisioneros, me llevo muy duro haciendo esta cosa, gran chica, gran chica Cuando los nombres están en la boda, quiero ver mi nombre en la cima de esa boda, y luego de ella tiene que decir ¡Vinor! Eh, quizás el próximo mes, ¿eh? Man, f*** el próximo mes, Simeon, ¿qué es hoy? Yo me pregunto un retiro Hoy no es nada, solo una bicicleta, no ha hecho nada, algún chico en Vespucci, su nombre es Esteban Jiménez ¿Está en una gangue? Curiosamente, no me inquieto cuando él compró la bicicleta Tengo trabajo para hacer un empleo de la moneda ¡F***, c***, c***! Ese es un maldito chico, es un maldito chico Vamos a traer la moto Vamos a traer la moto Me as traer la moto Me as traer la moto Man, f***, tío, tío, volví a que me as traer el capito No, no hubiera el hijo, ¿no? ¿Cómo fue ese hijo que sacó el boda de ese S.A. Vago? ¿Con el tato en su cara y todo? Sí, ese fue él F***, tío, no quiero ningún culo necesario para que tu te invas Tío, no me as traer la pestaña Es la razón por que me envió a un par de malos de malos que vienen a la reposar esta mierda. Nosotros no somos garotos. En tu caso, no estoy tan seguro de eso. Mano, vayamos, chico. Claro que esto no es real. ¿Quién va a tener que necesitar un piso de papel y deficiencia de la ciencia del cerebro? Él solo le dio una deuda en esta bicicleta. 20 Gs? Con una nota 3 Gs? Mano, ese malo debe ser truñado, chico. Mano, este todo el diseño es diseñado para tomar dinero de drogas. Mata. ¡No se lo ha gustado! ¡Vas a pasar! ¡Gracias por verlo! ¡No se lo hao! ¡No se lo hao! ¡Vamos, vamos allá! ¡Vamos su trabajo para hacer algo! ¡Vamos un poco de equilibrio con familiares! Y llegamos. ¿Qué golpe? Esto es una ruta ruta. ¿Los los Vargos se ve ruta? Esto es una gana de maldita. Estamos en la pared de Bucchi. Estamos en la pared de Bucchi. Debes saber que un bloque hace una diferencia. ¡Hey! ¡Hey! ¡Puede! ¡Tengo que ser uno de estos m******. Busca los garajes. ¡Oh no! ¡Oh no! ¡En la cabeza, papu! ¡Vamos! ¿La arma? ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡No se muere! ¡Modo la moto! ¡Modo la moto esta yendo y el tipo camina! ¡Modo la moto esta yendo! Es mejor que nada. Si este punk salió, estamos bajando, ¿no? Él va a pinar a todos estos botones. ¿Y quién es la culpa, Mr. Eggman? ¡Action, movie, body count, madre! No juegas en el juego, solo salga con esta mierda. ¡Ey, mi corda! ¡El madre está saliendo de nosotros! Es porque está lleno, está lleno. Por aquí. ¡Papu! ¡No! El auto patina mucho. ¡Muy bien, ya te has perdido! ¡Eso es un monstruo de bicicleta que estás riding, estúpido! ¡Suscríbete! ¡Muy bien, me siento, tío! ¡Suscríbete a ese punk! ¡Oh, mierda, mierda! Por fin. ¡Dog, tenemos que estar bajando! ¡Párate la bicicleta y me encuentro en el car wash en Innocence! ¡Esa es muy bien, mi cabrón! ¡Vamos a la autolavadora! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Hey, man! ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!